Hoy vamos a ver cómo configurar un modelo que se pueda ver así o así para tenerlo finalmente con sus materiales y texturas, los cuales configuraremos dentro de Unity. Bueno, pues buenas a todos y a todas. Aquí estamos dentro que sería nuestro Unity Hub. Y estamos aquí porque es importante, desde un primer momento a la hora de crear un proyecto, saber qué plantilla hemos utilizado para el tema de materiales, su iluminación y demás. Entonces, yo por ejemplo voy a crear un proyecto con la última versión que tengo, da un poco igual en sí porque las últimas versiones ya traen lo que son los tres templates y pues podrías configurarlo para el que vosotros queráis. Así desde un primer momento tenemos cuatro, que son el 2D, 3D, High Definition Render Pipeline y Universal Render Pipeline y luego los otros más preparados para VR, Realidad Aumentar y demás. Pero vamos a centrarnos en estos tres básicamente, que son el 3D, High Definition y el Universal. El 3D es la plantilla de Unity que trae de base, con una configuración de materiales y iluminación estándar, que básicamente, pues muchos ases que nos bajemos del ases de esto y lo demás estarán preparados para este tipo de proyecto. Luego, High Definition Render Pipeline es una plantilla que, por ejemplo, si le dais a este botón, os comenta que está preparado para lo que sería conseguir uno de los gráficos de la más alta gama, para ordenadores tochos, las últimas consolas y demás. Y luego, lo que sería el Universal Render Pipeline está más preparado para lo que serían, pues por ejemplo, proyectos móviles o algo del estilo. ¿Por qué es importante saber qué plantilla estamos utilizando? Porque luego la configuración de materiales será diferente en cada uno de ellos. No sé si alguna vez os habéis topado con que un objeto tiene una textura como rosa, y eso es porque seguramente no tenga un material asignado o esté mal configurado y por eso salga de esa manera. Entonces, así desde el primer momento, lo que vamos a hacer es crear un proyecto 3D estándar, porque vamos a ver un asset de una casa, que nos vamos a bajar. Vosotros podréis utilizar vuestros propios modelos, pero vamos a utilizar este y luego vamos a ver la diferencia que tiene con el High Definition Render Pipeline o con el Universal Render Pipeline. Así desde un primer momento, podéis ponerle un nombre a vuestro proyecto, en caso de materiales, y luego una localización donde queráis guardarlo, y le dais a lo que sería el botón Decreate. Cuando ya lo tengáis creado, yo lo tengo por aquí, pues tendréis el Unity básico, aquí sin ninguna movida, con vuestro main camera y una luz, y lo que vamos a hacer es añadir ese asset que os he comentado, que es el de la casa, que básicamente os dejaré un link en la descripción, y lo que tendréis que hacer es añadirlo a vuestros assets, y después os saldrá aquí en este botón, o sea, básicamente añadirlo a mi assets, saldrá aquí, luego, como se os meterá en vuestra cuenta, le dais a abrir en Unity, y cuando le deis ahí, pues os saldrá el Unity, con lo que sería el Package Manager y el asset que nosotros nos queremos bajar. Si nos sale así del primer momento, lo que podéis hacer es, dentro de Unity, iros a Window, Package Manager, en esta pestañita, ponéis My Assets, y aquí abajo, pues, bueno, abajo, o arriba, o donde sea, pues os saldrá este asset, que lo que tendréis que hacer es, básicamente, aquí darle a descargar, y posteriormente darle a importar. Cuando nosotros le damos a importar, nos saldrá aquí, pues todo lo que trae el Package, que son, pues, bastante materiales, texturas, etc., y le daremos a importar. En este caso vamos a utilizar este asset para poder ver el tema de materiales, pero cada uno, pues, puede tener sus propios modelos, alguno que se haya hecho en Blender, entre demás, etc., y, pues, configurar aquí el tema de materiales y texturas. Entonces, una vez importado este asset, tendríamos aquí la carpeta, vamos a irnos a la carpeta Prefabs, y vamos a arrastrar estos Prefabs que tenemos aquí a nuestra escena. Entonces, voy arrastrando uno a uno, ahí, pim, pam, ahí, ahí, ahí estaría. Vale. Estos que tenemos aquí los voy a quitar, porque no me van a hacer así falta, a ver, hazme caso, Unity, ahí, y vamos a centrarnos en lo que sería la casa. De hecho, la ventana del Game me la voy a arrastrar aquí arriba, a ver si me deja el ratón, y ahí, en escena. Para verlo así, pues más, pues mejor, básicamente, que lo tengamos aquí en grande y podamos configurar los materiales y demás. Como veis, este asset, con lo que sería la plantilla del Unity 3D normal, funciona guay, se ve todo bien, los materiales, como vemos, están bien asignados, y no vemos nada raro, no hay nada de textura rosa, blancas, ni nada por el estilo. De hecho, lo que voy a hacer para que se vea un poquito mejor es duplicar esta luz, con Control-D, y voy a rotarla para que se vea un poco así desde adelante, y que tengamos mayor visualización de lo que es esta parte. Voy a bajar la intensidad un poquillo, pero ahí. Si veis, si activo o desactivo la luz, pues vemos un poquito mejor lo que es este edificio. Ok, tema, texturas y materiales. Como veis aquí, cada prefab tiene su componente, tiene como diferentes partes, porque este edificio, pues está creado con muchos objetos, pues tiene las ventanas, tiene las puertas, tiene la barandilla, luego la palmera, por ejemplo, tiene la propia palmera, tiene la base, aquí tenemos el suelo y demás. Cada objeto de estos, como veis, contiene un componente MeshRenderer, junto con lo que sería un MeshFilter, para representar lo que sería ese modelo y esa malla. Lo importante aquí, sobre todo en este vídeo, que vamos a fijarnos, es en el apartado de materiales. Como veis, cada objeto de estos tiene un material aquí asignado, que corresponde, en ciertos casos, con el propio nombre de lo que es ese objeto. Por ejemplo, aquí tenemos Doors, y si le damos nos llevaría a lo que sería la carpeta Materiales, que los tenemos por aquí configurados. Este tipo de materiales que tenemos aquí son algo especiales, porque ya vienen preparados, por ejemplo, para lo que serían de tipo móvil. Vendrían preparados, pues para eso. Y simplemente tienen lo que sería un mapa de Diffuse o de Base Color, que simplemente trae lo que sería el color de ese material. Pero, aquellos que sepáis un poquillo más de materiales, pues sabéis que podéis configurar un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a crear nuestros propios materiales. En la carpeta Assets, vamos a hacer aquí clic derecho, Create, y aquí abajo tendréis Material, pero bueno, vamos a crear primero el folder, que vamos a llamar Materiales, y ahora aquí dentro, lo que sí vamos a hacer es clic derecho, Create Material, ahí estaría. Y desde el primer momento vamos a crearlo con el nombre de blanco. Ah, sí, vale. Como veis, esto es un material estándar de Unity. Tiene una gran diferencia con estos que hemos visto, por ejemplo. A ver, que como veis, pues el tipo de shader es totalmente diferente, y está adaptado, pues para lo que sería el tema de móviles, como comenta aquí. Pero normalmente un material normal de Unity se ve así, ¿vale? Con lo que es el tema de estándar, y pues una cantidad increíble de apartados de aquí para meter texturas, configuración de Metallic, Smoothness, el Tiling, etc. Así de un primer momento, este material no tiene una textura asignada, pero sí tenemos una paleta de color que podemos seleccionar el que nosotros queramos, por ejemplo. Imagina que lo dejamos en blanco. Y ahora quiero modificar el material a lo que sería el edificio. Pues lo que podemos hacer es, básicamente, seleccionar aquí el primero, y con Shift podemos darle hacia abajo del todo, y ahora en lo que sería componente Materiales, le dais a lo que sería el circulito este, y podréis seleccionar un material para todos esos elementos. En mi caso vamos a seleccionar el blanco que acabamos de hacer. Y como veis, una vez asignado, pues ya lo tendríamos aquí colocado. Se vería todo blanco. Claro, el tema material es que teníamos aquí, en la carpeta del asset, pues tiene un material y una textura propia para cada objeto. Ahora mismo nosotros acabamos de crear un material que simplemente tiene color blanco. Pero, fijaos ahora una cosa curiosa, bueno, curiosa, pero que básicamente lo que tiene que hacer, ¿no? Que es que si nosotros tenemos seleccionado aquí la paleta de colores, podemos modificar este color a lo que nosotros queramos, como veis. Y pues se modificaría al gusto. Entonces, pues eso es una manera de crear materiales si no queréis tener texturas. Podéis seleccionar esto y duplicarlo, por ejemplo, y ponerle rojo. Y a este material rojo le pongo, pues obviamente, el color rojo. Y ahora este material, pues se lo puedo asignar a otro objeto. Por ejemplo, a ver, al suelo. ¿El suelo cuál? No se ve el suelo. ¿Dónde está el suelo? A las estés. Ahí, las escaleras. Bueno, el suelo creo que era esto de aquí arriba, que no se veía. ¿Veis? Entonces podéis crear diferentes materiales e ir asignándolo a diferentes objetos que vosotros tengáis, o en nuestro caso, pues a este edificio. Voy a borrarlo, el material rojo. ¿Qué pasa? Fijaos en una cosa ahora. Cuando nosotros hemos borrado el material rojo que estaba asignado a ciertos objetos, tenemos aquí como una especie de textura rosa. Y esto es porque no tiene ningún material. Entonces, es lo que os he comentado de si en algún momento pues habíais topado con algo del estilo. Lo que podemos hacer otra vez es seleccionarlo todo y le vuelvo a poner el material blanco, porque no quiero ir uno por uno para ver cuál era, y ya estaría solucionado. Entonces, tema de texturas. Vamos a ver un material de estos del asset. A ver, por ejemplo, este. Como veis, aquí tenemos, no tenemos el tema del color, por ejemplo, pero sí tenemos que tiene asignado lo que es una textura. Que las texturas, de hecho, las tiene en esta carpeta. Que básicamente es simplemente una imagen. Si yo hago doble clic, pues se me abre aquí el visor de imágenes. Y como veis, pues son imágenes que corresponden a cada parte de lo que sería el edificio. Por ejemplo, también tenemos la palmera. Que como veis, pues está bastante guay. Tiene aquí como sus cortecitos, etc. Y entonces, esto es una textura, básicamente. Pues una imagen 2D que podemos asignar a un material para que se ajuste a lo que sería nuestro objeto en concreto. Entonces, estos materiales que trae el asset ya vienen creados y están en un modelo de Mobile Diffuse. Pero vamos a ver un material básico de Unity. El que tenemos aquí. ¿Cómo podemos añadir una textura? Con el Base Color, con la base de color. O con el Diffuse, con el albedo que tenemos aquí, básicamente. Pues podemos darle al botón de aquí. Y por ejemplo, si seleccionamos el Brick Walls, como veis, se me añade directamente esa textura a lo que sería, pues ahora mismo, todo el edificio. Y todo el edificio parecería que sería de madera. Incluso hasta las puertas y todo. Todo de madera. Entonces, por eso, cada material viene configurado con una textura específica para cada parte. Pues para que cuadre con lo que sería un poco, pues ese objeto. Cosillas que podemos hacer aquí. Por ejemplo, modificar el Metallic. Como veis, pues se ve más metálico, el Smoothness, etc. Todo esto también, pues se podrían meter texturas específicas. Como veis, el Normal Map, el mapa de altura, oclusión y demás. Que son texturas y cosas más avanzadas que seguramente veamos en un vídeo futuro. Pero básicamente aquí lo que queremos ver es materiales básicos de Unity, cómo asignar una textura. Y por ejemplo, ver el tema del Tiling. Que el Tiling, si yo aumento esto, como veis, la textura se expande o se reduce al otro lado. Tanto en el eje X como en el eje Y. Y esto nos vendrá muy bien para cuando ahora veamos cómo bajarnos texturas de Internet, pues ajustarse a lo que sería nuestro objeto. Para que se ajuste adecuadamente. Porque como veis, pues aquí sí que se ajusta más o menos decente. ¿Veis? Aquí sale más pequeño, pero lo que es edificio sale más grande. Y eso es porque está bien configurado en ese sentido. Vale, entonces ha sido desde un primer momento. Voy a quitar el Building. Voy a arrastrarlo otra vez, el Prefab. Ahí va. Que he hecho aquí movidas. Building, para adentro. Como veis aquí, pues los materiales y texturas están bien configurados. Vamos a ir a un proyecto ahora creado con el High Definition Render Pilot. Que es uno que tengo por aquí ya creado. Como veis aquí, he arrastrado simplemente lo que sería mi Building. El Prefab de Building. Y como veis, sale todo rosa. Y esto es porque para este template, para lo que sería el High Definition Render Pilot, no están configurados los materiales como deberían. Entonces por eso sale todo rosa. Ahora, la manera de configurar materiales en el High Definition Render Pipeline, más común, es, como veis, tenemos aquí el Airing. Sigue teniendo el shader de Mobile, Diffuse y demás. O sea, en eso no ha cambiado. Pero como veis aquí no se ve bien. Lo que podéis hacer es seleccionarlos todos. Y en el shader, seleccionar High Definition Render Pipeline y ponerle el modo Delete. Como veis, saldría así, todo blanco. Pero al menos ya es un avance, ya no sale todo rosa. Esto es una configuración que podemos hacer estándar para ver cómo se podrían, pues, ver los materiales. Y aquí ahora lo que habría que hacer es, cada material, asignarle su textura. Porque como veis aquí, pues no la tiene asignada. Entonces, para el tema del Airing, pues ponemos Airing. Lo buscamos y se lo ponemos. Ahí, como veis, se ha puesto por ahí arriba. Para Brick Walls, pues lo mismo. Vamos buscando y simplemente pues lo vamos asignando. Y como veis, por aquí ya lo tendríamos configurado. Lo único que pasa es que este apartado, como veis, es todo planos. Y esto es porque normalmente se suele hacer en las plantas, son planos. Pero luego, por el tema del PNG, pues se quitaría esta parte de aquí. Y entonces, para eso, lo que tenéis que hacer es seleccionar este material. Por ejemplo, el World Clump. Y aquí, en opaque, ponerle en transparente. Y como veis, pues ya se vería como debería. Esto es lo mismo para la palmera, por ejemplo, que tenemos en el otro proyecto. Esta de aquí. Para que se vean lo que serían los cortecitos. Entonces, esa es la manera de crear materiales y texturas. Luego, voy a dejar en la descripción, pues aquí, varias páginas para el tema de texturas y demás. Como veis, tenemos textura, materiales. Por ejemplo, está Free Textures. Y pues esto, básicamente, os lo podéis bajar, cada textura. Dentro de Unity será, pues básicamente, una imagen que tenéis por aquí, de este tipo. Y esto, pues se los asignáis a vuestros materiales, que vosotros tengáis o creéis. Y luego, pues, como en este caso que le hemos añadido una textura de madera, pues se lo podéis arrastrar a vuestro modelo. Y configurar, pues, el tema del color, también el tema del tilling, para que se ajuste mejor a lo que sería ese modelo. Podéis, si tenéis, pues, texturas de normal, de height y demás, también asignárselas. Por ejemplo, en este apartado. Y pues, así podéis configurar, pues, estos materiales y texturas dentro de vuestro videojuego. Así que, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes. Venga, a seguir dándole caña.